¡Eso, ídalo! El vídeo donde Iván Genes, el niño de las picaditas, demuestra todas sus habilidades con el balón, se viralizó en las redes sociales. El niño recibe elogios y propinas de quienes transitan en la zona donde él se ubica. El sueño de Iván es poder practicar fútbol. Regis Márquez, representante de futbolistas, se comunicó con el niño y ofreció ayudarlo a cumplir su anhelo. El representante regaló al niño los elementos necesarios para practicar fútbol y se comprometió en conseguir un club de manera a que Iván pueda demostrar su talento. El niño Iván es el segundo de cuatro hermanos. Vive en la Chacarita con su madre. Día a día va hasta el semáforo ubicado en la avenida Mariscal López y Charles de Gol para conseguir un ingreso económico y ayudar a su familia. ¿Esperaba todo lo que te regaló? Sí. ¿Te gustó? Mucho me gustó. ¿Te gustó la pelota? Ahora no le vas a pedir prestado a tu vecino. No. ¿Qué te hizo hacer Regi antes de regalarte todo esto? Que quería que le haga diez picaditas y le hice picaditas. En días, Iván Genes recibirá la confirmación del club donde comenzará su carrera como futbolista.